En 1939, 40, una gran migración de españoles hacia América. Entonces, bueno, es allí, en 1939, donde Manuel de Falla decide irse a la República Argentina. La República Argentina fue, tal vez, de los países de Sudamérica el que más recibió a los protagonistas de los que eran públicos, los que eran los republicanos. Entre ellos, él cultiva una amistad con una figura que también era músico, aunque no tan académico, que era Federico Gacero. El gran escritor, el teatro, el gran actor, muy joven, como sabemos todos, muerto muy joven, él estaba en una relación con él, profesional, ¿cierto? Pero después de eso ya decide irse a la República y pasar sus últimos años en Córdoba. O sea, no Córdoba de España, sino Córdoba de Argentina, en un lugar muy especial, con un clima, digamos, muy equilibrado, muy variado. Y, bueno, finalmente falleció a los 70 años. Su cuerpo fue trasladado de nuevo a España, pero obviamente su situación política no era la situación de García Lorca, tan contraria, digamos, al régimen. Gracias.